Estoy viviendo Soy un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada pasó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus cabines crecer Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Se me vendrá A vivir nuestro sueño A ser Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A ser La verdad Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre, quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes, y que nunca me dejes Siempre, siempre, quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Siempre, 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 siempre No me cansaré, de esperarte, siempre Sé que sigo aquí hasta primero, único y verdadero No me cansaré, de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré, de esperarte, siempre No me cansaré, no me fallaré, hasta que el fin pueda verte La, 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 mi amor No me cansaré, de esperarte, siempre, siempre ¡Gracias!